Me da un enorme gusto saludarlos, saludarlas desde este nuevo espacio de Canal 22, en el que contribuiremos en el fortalecimiento de los derechos de las audiencias. En esta serie nos acompañará Mercedes Olivares, abogada y defensora de las audiencias. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, un honor, Gabriel. Este es un programa que busca hacer una contribución en la alfabetización mediática e informacional a través de entrevistas, cápsulas, las respuestas que hemos ofrecido a las audiencias que han presentado quejas, comentarios y sugerencias a esta defensoría. También tendremos diferentes secciones con información útil para usted, con el fin de que conozca mucho más sus derechos como audiencia y cómo ejercerlos. Y de acuerdo que estamos aquí para iniciar un diálogo con ustedes y fomentar su participación y su análisis. Por supuesto, debatir sobre los aspectos éticos de la producción de contenidos en los medios electrónicos, las prácticas periodísticas, así como el uso e impacto de las redes digitales de Canal 22 y de otros medios de comunicación. Los derechos de las audiencias son derechos humanos. Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia porque derivan, pues justo, de los derechos humanos fundamentales, que son la libertad de expresión y el derecho a la información. Y en la comprensión de sus alcances contaremos con la participación de voces expertas, de quienes también se dedican a la producción de contenidos del mismo Canal 22, de otros medios de comunicación y, por supuesto, le invitamos para que usted también sea parte esencial de este programa. Los derechos de las audiencias protegen la pluralidad, la igualdad, la diversidad ideológica, la no discriminación, entre otros derechos. Entramos, pues, en materia para contarles qué se dice por ahí. ¿Que los derechos de las audiencias son censura? ¿Eso sí? En principio les compartimos la posición de la industria de radio y televisión que ha combatido legal, política y mediáticamente los derechos de las audiencias. Esto firmó el presidente actual de la CIRT, José Antonio García Herrera, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo hace un tiempo y que mantiene a la fecha. Veamos. La censura quiere hacerse mediante cuatro modalidades. Que los comunicadores de noticias, deportes y entretenimiento tengan que separar e identificar información de opinión. Que los códigos de ética de todas las estaciones y programas de radio y televisión sean avalados por el Estado. Y que tengamos en cada programa defensores de audiencia nombrados por el gobierno, censores oficiales. Y por cualquier violación a los puntos anteriores, multas económicas a estaciones de radio y televisión y a los comunicadores. Bien, pues ahí está la posición de la industria. Debemos decir que en 2017 el Congreso modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 para que los medios de comunicación determinaran las reglas de actuación y alcance de las defensorías de las audiencias sin que ninguna autoridad pudiera supervisar su cumplimiento. Es decir, la tutela de los derechos de las audiencias quedó en el ámbito de la autorregulación en manos de las mismas empresas. Sin embargo, constitucionalmente el Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos como audiencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de vigilar que los concesionarios de radio y televisión cumplan con sus obligaciones respecto de estos derechos, tal y como se estableció en la Constitución. Pues bien, ahí están los antecedentes, pero ahora conozcamos a mayor detalle cómo está la situación de los derechos de las audiencias y para ello tenemos a una invitada de lujo, la maestra Beatriz Solís. Para platicar acerca de los recursos legales que se han debatido en la Corte y los beneficios de estas leyes, hoy nos acompaña la maestra Beatriz Solís, profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida, Betty. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar en este primer programa. Bienvenida, Betty, una gran madrina, pionera también de Canal 22. Te tocó participar en la fundación, Betty, de esta gran institución. Bueno, estábamos escuchando de que dice la industria que los derechos de las audiencias son censura. Por supuesto no es así, Betty. No, por supuesto que no y a mí me encantaría que me explicaran el por qué. Ellos solo acusan, pero no argumentan. Evidentemente no son censuras porque son derechos ciudadanos, son derechos humanos que están sobre la base de un servicio público de interés general que es el que se recibe a través de los medios de comunicación. Un servicio público que tiene que estar evidentemente garantizado por el Estado. No acabo de entender la razón por la cual se dice que es censura a menos de que yo considere que es censura cualquier posibilidad de intervención en lo que a mí se me ocurra decir o hacer como prestador de un servicio público. Y me parece que solo así lo podría yo entender más no justificar, ciertamente. El exigir programación plural va absolutamente en contra del concepto mismo de censura. La censura es la unilateralidad, es la imposición, la pluralidad es la expresión de todas las versiones y de todas las posiciones de la sociedad. Y uno de los derechos de las audiencias que no son censura es exigir que la programación sea plural, que atienda los intereses de todos los sectores de la sociedad, que no sean discriminatorios. Entonces me parece que estamos en el mismo camino de los derechos humanos. Ningún derecho humano censura a aquel que pudiera violentarlo. Los derechos de las audiencias entonces son el poder de las audiencias, mi querida Betty. Yo creo que el poder de las audiencias está cuando las audiencias se reconozcan y reconozcan sus propios derechos como audiencias. Así como los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Y nuestro primer ejercicio ciudadano es reconocerlos y ejercerlos. Y entonces yo creo que cuando las audiencias logremos, los defensores de audiencias, promover su conocimiento, su reconocimiento, su reclamo y su reparación, las R famosas, estaremos empezando a empoderar también a la audiencia como un ciudadano más y como un sujeto de derecho. La audiencia no es el consumidor pasivo y no debe seguir siéndolo. No es un número, es un ciudadano con derechos. Betty, y tengo que aprovechar que tengo a dos celebridades en esta materia frente a mí. ¿Podrías explicarnos a la audiencia rápidamente, dentro de todas estas experiencias que has dado en la lucha del fortalecimiento de estos derechos de las audiencias? ¿Ese amparo que presentó la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias? Sí, en el 2017 se elaboró una propuesta para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión recientemente promulgada en el 2014. Sin embargo, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo regulador del sector, emite unos lineamientos que la ley le mandata como una de sus atribuciones para garantizar los derechos de las audiencias, para supervisar los derechos de las audiencias, incomodó a ciertos sectores, particularmente al sector comercial, y estuvieron permanentemente preocupados porque entonces ya el IFETEL iba a empezar a intervenir en sus contenidos de acuerdo con ellos. Entonces, esto generó el trabajo que hicieron algunos legisladores junto con la industria para hacer una reforma, particularmente en los artículos en donde se refería a los derechos de las audiencias, particularmente y no exclusivamente al artículo de 156, que es el que dice cuáles son los derechos, la obligatoriedad de contar con un código de ética, la obligatoriedad de contar con una defensoría de audiencias, que sea el vínculo entre la audiencia y el medio y que se encargue de promover el conocimiento de sus derechos. Entonces, se hace una reforma que modifica en gran parte todo esto porque lo traslada toda esta posibilidad de la garantía de un derecho al ámbito de la autorregulación. El juez se convierte en parte o la parte se convierte en juez. El posible violentador de un derecho de la audiencia, que es el que emite el contenido, es el que va a decidir y recibir los reclamos de la audiencia y decidir si procede o no procede, si repara o no repara ese daño. Entonces, y va a definir la actuación del defensor de las audiencias, que tiene como característica fundamental la independencia frente al medio y básicamente a quien respondes a las audiencias, no al medio. Entonces, me parece que trasladar todo eso al ámbito de la autorregulación le quita la posibilidad de la garantía de los derechos. Los derechos ahí quedaron, menos uno, pero ahí quedaron los derechos que están en la ley, en el artículo 256, pero se le quita la parte de los mecanismos para su protección, como lo mandata la Constitución. Los derechos de las audiencias surgen desde la Constitución, no es un invento de la ley, están en el artículo 6º de la Constitución, que establece que la ley deberá establecer los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y de las audiencias, y así como los mecanismos para su protección. Esos mecanismos para su protección quedaron en el vacío. Entonces, los defensores de audiencias que había en aquel momento, donde estaba el maestro Gabriel Sosa Plata, su servidora y otros colegas, decidimos ir a defender nuestro derecho, a defender derechos. Y acompañados de un buffet de abogados muy especialistas en el tema del amparo, se procedió a ampararse frente a la ley, sobre todo acudiendo al argumento fundamental de la no regresión en los derechos humanos y a nuestro derecho a defender derechos como defensores. Y entonces se metió un amparo, tuvo algunas luces y sombras, muchos recursos en contra, pero finalmente surge una sentencia favorable que nos da la razón y dice que es inconstitucional la modificación que se le hizo al artículo 156. Sigue la sentencia y siguen los recursos en contra y la Suprema Corte que se atrae el tema porque había una declaración de inconstitucionalidad. De los senadores. Sí, senadores. No, pero porque había un recurso de inconstitucionalidad. Había ya una acción de inconstitucionalidad también desde el 2017, que recientemente estamos en espera de ver cómo va a proceder finalmente el engrose. Hasta este momento que estamos haciendo esta grabación, no la conocemos. Entonces, finalmente, tanto la sentencia del juez como la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte que ratifica la sentencia, no le mete mano, simplemente dice estamos totalmente de acuerdo, pero lo que sí es importante es que establece una serie de argumentos y de juicios de la propia Suprema Corte de Justicia. Por eso es que nuestra esperanza ahora que finalmente se define que la reforma del 2017 tiene que ser derogada, desaparecida, tenemos mucha esperanza también porque la Suprema Corte ya tiene antecedentes sobre el tema, ya ha emitido opiniones y juicios sobre el tema, no puede contradecirse a sí misma. Así es. Claro, pues. Pues, Betty, el tiempo, como sabes, de la televisión se va muy rápido, pero sí decirle a nuestras audiencias que sus derechos como audiencia siguen vigentes, las, los defensores, trabajamos a favor de ellos y aquí nos tienen para recibir sus quejas, comentarios, críticas. Y no son censura. Y no son censura, hay que reiterarlo. Betty, Betty Solís, maestra, querida, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. No, agradezco muchísimo este honor de participar en este primer programa al que le deseo larga vida. Muchísimas gracias. Qué lujo tenerte, Betty. Muchas gracias. Y no se vaya, vamos a un corte. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes. Gabriel, te propongo sacar de esta urna un papel con algún derecho de la audiencia y que se los expliquemos. ¿Qué te parece? Pues, me parece maravilloso. A ver, se dice por ahí que en el artículo 256 están algunos de nuestros derechos. A ver, ojo, en los servicios radiodifundidos que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales. ¿Qué es esto? Ay, usted, querida audiencia, lo sabrá, ¿qué es lo que sucede cuando uno se organiza y programa su vida respetando ese horario que sabemos en el que va a pasar algún programa que queremos ver y de repente, pum, no está? Pues, esto, esto atenta contra nuestros derechos porque tenemos que tener la información puntual sobre el horario y canal preciso donde se va a difundir. Y cuando se trata de los controles parentales, pues, recordemos que también hay niños, niñas y adolescentes en casa y que nosotros, como padres o madres o quien los cuide, debemos de contar con la información puntual para tomar la determinación de acompañar a nuestros hijos a ver un contenido o permitirles que lo vean en otro momento. Bueno, pues, ahí está claramente uno de sus derechos. Ahora, pues, vayamos contigo. Claro que sí. Mercedes. Veamos qué sale por aquí, defensor. Recibir programación que respete los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Bueno, pues, yo diría es muy fácil de que todos los contenidos que transmite Canal 22, pero también todas las estaciones de radio y televisión en México, con base en la ley, deben respetar los derechos humanos. Eso es muy importante. O sea, no debe haber discriminación, no debe existir algún elemento que lleve, por ejemplo, hacia la violencia para las mujeres, que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes. En fin, es una protección integral. Si usted considera, usted como televidente, considera que hay una violación, una vulneración de algún derecho humano en los contenidos. Ahí estamos. Las y los defensores de las audiencias. Pues, justamente. Me encantó este ejercicio, defensor, porque es una manera muy ágil de difundir y dar a conocer estos derechos de las audiencias. Y usted, querida audiencia, si tiene dudas, comentarios, quejas, escríbanos a nuestro correo electrónico o al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de este canal, su canal, Canal 22, y en todas nuestras redes sociales. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas. ¿De qué van? Quédese con nosotros. Pues bien, pues llegaron, llegaron estas quejas, estos comentarios, estas preguntas a esta Defensoría. Nos escribieron de Iztapalapa para el siguiente comentario. Dice, vi varios programas dirigidos a niñas y niños. El primero, argentino, de clubes infantiles de fútbol. Dice, también hay de seguridad, es peruano. Bueno, yo creo que en nuestro propio país se pueden hacer los programas independientemente de que son buenos programas. Queja o sugerencia. Ambos programas, nos dice este televidente, Rodolfo, son buenos. Los dos programas se pueden hacer en México reflejando nuestra realidad. Bien, ¿qué le respondimos a Rodolfo? Evidentemente le agradecimos el mensaje porque ha sido un interés de Canal 22 tener una programación infantil pertinente. Se trata de barras fundamentales que buscan fortalecer la diversidad en nuestros contenidos. Y con base en información que nos proporcionó el Subdirector General de Producción y Programación de esta televisora, Alfredo Marrón, la programación de clic-clac destinada a la población infantil se compone en su mayoría de convenios y acuerdos de sesión o intercambio a nivel internacional con televisoras y organismos internacionales como la red TAL o la ATEI sin costo debido a los altos costos que tiene la producción y los presupuestos tan acotados que tienen algunos medios públicos. Actualmente la programación infantil en Canal 22 se compone de la siguiente manera. Un 76% de producción extranjera, sobre todo de Japón, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile y un 24% de producción mexicana, fundamentalmente de Chiapas, Tlaxcala, Jalisco y la misma Ciudad de México. Toda esta producción, le dijimos a nuestro televidente, pues se compone también de estos convenios que se tienen, en el caso de México, con la red de radio difusoras y televisoras culturales y educativas. Canal 22 actualmente no produce contenidos para la barra clic-clac por la misma razón presupuestal a la que se ha aludido. Pero, pues ahí está parte de los comentarios que han llegado a esta defensoría. Es por ello que agradecemos todos los comentarios y sugerencias que nos hacen llegar para poder construir medios públicos más sólidos e inclusivos. Todos los días ha sido un largo camino para poder cambiar los viejos modelos que vulneraban constantemente derechos básicos. Hagamos un poco de memoria. ¡Una, dos, tres, vámonos! Chabelo fue un ícono de la televisión comercial, cuyo programa, En Familia con Chabelo, se transmitió durante 48 años. Ahí no solo se fomentaba el consumismo o los malos hábitos alimenticios, sino que no fueron pocas las ocasiones en las que se vulneraron los derechos de niñas y niños, con burlas o acoso a quienes perdían o tomaban malas decisiones en los concursos. ¡Dejaré de ser mujer! ¡Me lleva a la contraria! Vaya que sí. Por eso invitamos al director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, para un comentario al respecto. ¡Véalo! Si algo nos puede explicar esta epidemia de sobrepeso y obesidad que vivimos en México, especialmente con la población infantil, pues son una serie de hechos que se han normalizados y que se normalizaron durante mucho tiempo. Uno era este programa de Chabelo en domingo, en el horario de mayor audiencia infantil, donde era una promoción de productos, principalmente de comida chatarra, donde era muy difícil que un niño pudiera seguir el programa de Chabelo sin ir a la tiendita a comprar toda la porquería que Chabelo promovía. Y Chabelo era un... de alguna manera, ¿no? Se podía acercar a Paco Stanley en el sentido de repente de cómo hacía bromas a partir de los niños. Esto a mí me gustaría compararlo nada más para que nos demos cuenta con lo que era el caso de un programa infantil que se hacía en Islandia con actores del Reino Unido, con también actores de los Estados Unidos, que se llamaba Lacey Town. Era... el actor era Magnus Shevin, ¿no? Su personaje se llama Spartacus. Él era una acróbata, ¿no? Que había ganado competencias mundiales. Y en todo el programa promovía, pues justamente, la actividad física, pues digo Chabelo, pues no podemos pensar que hiciera ninguna acrobacia. Y el consumo de frutas y verduras. Era un programa excelente en lo que estaba comunicando a los niños. Bueno, hay que pensar que Televisa con Chabelo, ¿qué estaba comunicando a los niños? Es terrible. Y es terrible que en un momento Chabelo, no hace mucho tiempo, fue a visitar el Congreso. Y lo recibieron, hay que recordar algunos de... y nombrarlos posteriormente, algunos de los legisladores que lo recibieron como un personaje muy importante en la cultura mexicana, ¿no? Se paró casi el pleno para recibir a Chabelo. Le aplaudían. Bueno, pues eso es parte de esta cultura donde, ¿no? Que era muy grave, en este derecho de las audiencias, este personaje anunciaba productos dentro del programa. Algo que ya hay que evitar, que estamos dando marcha atrás, algo que ya se había logrado en 2014, que no se publicitara nada sin que se comunicara realmente que se estaba publicitando, que no apareciera como una recomendación de quien conduce el programa. Lo estamos haciendo también con los influencers. Hay un derecho universal de todas las audiencias a saber cómo nos estamos enfrentando a un acto publicitario. Y bueno, esta es la historia de Chabelo. Muchas gracias al director de El Poder del Consumidor. Y hoy en día las opciones de información y entretenimiento han crecido de manera exponencial, desde la mejor época de Chabelo. Y por ello, de ese inmenso mundo de contenidos, hacemos algunas recomendaciones para aprender, conocer y tener otras nociones sobre los medios, las telecomunicaciones y, por supuesto, Internet. En esta ocasión, les recomiendo que visite el micrositio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, Somos Audiencia, en el que van a encontrar información y análisis acerca del derecho de las audiencias, el directorio de los distintos defensores de los distintos medios públicos y privados, así como los códigos de ética registrados también. Encontrarán información acerca de los recursos que se tienen para lograr una efectiva alfabetización mediática e informacional. Y ahora, querido Gabriel, ¿qué recomendación nos tienes? Ay, pues en esta ocasión, en este primer programa, yo quiero recomendarles, es un libro maravilloso, escrito por el doctor Lenin Martel Gámez, El imaginario de lo público en la radio, que es un estudio, en realidad fue originalmente su tesis de doctorado, sobre los medios públicos, la trascendencia de los medios públicos como Canal 22, como Radio Educación, como, no sé, el Sistema Estatal de Telecomunicaciones de Puebla, como el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, y nos permite conocer, no solo la situación, por supuesto, de México, sino referentes internacionales, las mejores prácticas internacionales de los medios públicos. Aquí podemos encontrar la BBC, la experiencia de Alemania, en fin, y hablar, pues, por supuesto, de los derechos de las audiencias, nos refiere siempre a los medios públicos. Este libro lo puede descargar gratuitamente, usted nada más ponga el imaginario de lo público en la radio, se descarga en PDF, y, pues, adelante. Esa es nuestra recomendación. Y, pues, ya prácticamente se nos está terminando el tiempo, Mercedes, ya se nos terminó. Ya se nos terminó, pero le agradecemos que nos haya acompañado y lo esperamos próximamente. Así es. Hasta la próxima semana en Se Dice Por Ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!